Toda la creación adore, todo ser nación se postre, alabadle en las alturas, alabadle sol y luna, alabre en el nombre de Jehová. Toda la creación adore, todo ser nación se postre, alabadle en las alturas, alabadle sol y luna, alabre en el nombre de Jehová. Alabad a Jehová porque ha hecho grandes obras, alabad a Jehová por su gloria y majestad, nos ha dado salvación, nos ha dado su perdón, y por eso le alabamos, por sus proezas. Celebremos sus victorias, celebremos su grandeza, alabadle cielo y tierra, alabadle en las estrellas, alaben el nombre de Jehová. Alabad a Jehová porque ha hecho grandes obras, alabad a Jehová por su gloria y majestad, nos ha dado salvación, nos ha dado su perdón, y por eso le alabamos. Y por eso le alabamos, y por eso le alabamos, por sus proezas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!